Perros, Nafiri, haces que me alegre de tener estos receptáculos. Nos deseas la unidad, hermana. ¿Lo lograremos en la batalla? ¿Tu cuerpo mancillará la tierra? ¡Venganza desatada! ¡Sangre para mis hermanos! No hay perdón en mí. ¡Tu voluntad cederá! Hasta la esperanza se desvanece. La desesperación halla su senda. Presencia mi tormento. Suplica que te perdone la vida. No otorgo salvación alguna. No habrá arrepentimiento. Demasiado tarde para la redención. Mi odio lo devora todo. ¡Sois los culpables! ¡Palmar Kai! Yo... No, son los humanos los que mueren. Atrox, hermano. Eso de duplicarla es absurdo. Que lo sepas. Hermano, una espada carece de alcance. De objetivo. Comandante Ashel, no eres más que una cría indigna del arco. Otrora fuimos inmortales, hermanos y hermanas oscuros. Ahora somos una desgracia. Ascendidos, vuestra grandeza nacida del sol ha dado con un oscuro deceso. Reza para que tu muerte sea rápida. Cada corte desatará tu agonía. Puedes correr, pero no te perdonaré la vida. No ruegues piedad. Eso no me detendrá. Dama de la venganza, únete a mi bando. Karma, he convertido a tu pueblo en un monstruo. Rast, contrólate. Nos dejas en evidencia, hermano. Rast, tal vez deberíamos advertir a nuestros hermanos de los receptáculos jonios. Esa hoja oprimía a los míos, Sivir. Nunca más. El orgullo no te salvará. Aprende a obedecer. Tal necedad será silenciada con mis flechas. Tal vez merecías el olvido, hermano. Yo soy el arco, ase. La primera de muchas. La masacre que está por llegar. Que esto sirva como advertencia para los demás. Que la corrupción se extienda. La muerte no te absuelve. El dolor. Mi regalo. La vida abandona tus ojos. La muerte es más rápida que tú. Tu tan esperado final. Una pequeña parte de una venganza mayor. Que la tierra escuche tus penas. Expira. Siente cada herida. Corrupción y muerte. Calista, solo existe una venganza. La mía. No te salvarás a ti misma ni a tu pueblo, Karma. Rast. La próxima vez busca dos receptáculos. Confía en mí. La manada es una condena, hermana. Solo ha creado más objetivos. La muerte es la ley que escribe en mi arco y mi sangre. Sivir. Tus huesos y tu hoja se convertirán en polvo. Ya basta, Varus. Esta forma no fallará. Sigue siendo mortal. Aún no he terminado. Todo paso al frente. Queda arrebatado. Debo avanzar hacia la venganza que merezco. Se aproxima una batalla. Arrasará esta tierra, Varus. ¡Qué cicatrice! Muchos se oponen a nosotros. ¿Acaso deben morir? ¡Que se pudran bajo mi lluvia de flechas! Ni misericordia, ni perdón. Monstruos o mortales. Todos caerán. Nafiri, dices que la unidad es poder. El poder en mi interior y contra nuestros enemigos. ¡Descubrámoslo juntos! ¡Qué brilla más! ¿El fuego del resarcimiento o la luz de los corazones? ¡Quiero salvar a mi pueblo! ¡Al igual que yo en su momento! ¡Ahora mis flechas traen la devastación! ¡Otrora fuiste humano, Varus! ¿Puedes volver a serlo? ¡No puedo retroceder! ¡Debo ser más que eso! ¡Habéis caído en mi prisión, mortales! ¡Ahogaos conmigo! ¿Qué son los oscuros? ¡El dolor y la furia que los mortales os atrevisteis a olvidar! ¡Valiba, Solani, Nafiri! ¡Qué ambiciones tan extravagantes tenéis, hermanas mías! ¡Otrora los mortales me usaron como arma contra los oscuros! ¡No he visto nada peor que enfrentarme a mis propios hermanos! ¡Si vais a hablar, mortales, que vuestras voces sean el aullido de las flechas! ¡No habrá paz cuando encuentre a los míos, los oscuros! ¡Valmarikai ansían la redención! ¿Acaso se escapa a mi alcance? ¿A qué os aferráis, hijos de Jonia? ¿A él? ¿Y yo a él, hasta nuestro último aliento? ¿Qué sentido tiene la misericordia? Es el primer paso hacia la redención. Siento el peso de este arco sobre los hombros. Siente su odio, Kai. Deja que crezca en ti. Hasta el final, siempre. ¡No atismo el fin! ¡Noxus me trató injustamente! El mundo entero lo hizo, Valmar. Haré que paguen por ello. Volveremos a caminar juntos. ¿Algún día? ¡Qué extraño que tal voluntad persista! ¿Estamos ante los campos de nuestro hogar? Olvidaos de Jonia y encontrad consuelo en la matanza. Éramos guerreros, protectores, y el honor nos condenó. Valmar, únete a mí en el castigo divino. Si debo hacerlo, lo haré por Kai. Me he enfrentado a atrocidades hasta que me convertí en una. Oscuro o humano, siempre he sido un arma. El resentimiento me impele y nos drena. Sigues una senda oscura, Varus. Como todos. Los míos arrasarán este mundo. No daremos un paso atrás. La venganza me alimenta, al igual que la piedad. Ningún corazón me ata. Una tierra repleta de cadáveres vaticina mi regreso. Tus torturadores ya no están. Pero el odio arde bajo mi piel. Enterraré el mundo que me enterró a mí. Mis huéspedes moran en una humanidad que desapareció hace mucho. Llora por los caídos. ¿Por qué nadie lo hizo por mí? Lucha para proteger. Para vengarnos. La magia que me encerró se convirtió en mi condena. Los arqueros disparan para matar. No para defender. Hemos caído muy bajo. No lo suficiente. El perdón no cuesta nada. Al contrario. Tiene un alto precio. La compasión no es más que un susurro. No necesito humanidad alguna. Sin embargo, habita en tu interior. Una flecha no debería cuestionar su rumbo. Todos los que me traicionen serán mis víctimas. La guerra callará mi mente. Soy testigo en paz de los recuerdos de oscuros y mortales. Un poco de quietud antes de continuar con la masacre. Disfrutad de esta tregua, hijos de Jonia. No durará mucho. Esta calma no es nada comparada con el sosiego de la muerte que me acompaña. Los llantos de culpabilidad inundarán el aire. Balmar, Kai, dejad ya de distraerme. Siempre que este arco exista viviré otro día más. Otra vez, solo los cobardes huyen de su destino. Perdónalos, solo quieren vivir. Han renunciado a sus vidas. Soy un oscuro. Ni tan siquiera la muerte puede detenerme. Aún puedes elegir la paz. Soy un arma. ¿Acaso tengo elección? Vivimos. Para ser testigos de mi venganza, la muerte los alcanzará. Todo lo que veo está a mi alcance. Corrupción, control. La desgracia y el dolor te aguardan. Una actitud exánime que denota debilidad. ¡Quebraos! ¡Retorceos! ¡Doblegaos! ¡Sufrid! ¡Rentíos! ¡Caed! ¡Gracias!